El Fideicomiso del Bravo Bus se encuentra contratando personas para auxiliar temporal en el recaudo manual, en las nuevas estaciones que fueron construidas con el recurso del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua en la primera ruta troncal. El secretario técnico del Fideicomiso, José María Fernández Higala, dijo que se busca a 34 personas que cubran los dos turnos de transporte, así como otras 34 que funcionen como cubredescansos, realizando la función de cobrar el pasaje de los usuarios. Los turnos en que se elaboraría serían el matutino de 6 de la mañana a 2 de la tarde y el vespertino de 2 de la tarde a 10 de la noche. Los interesados deben acudir a las oficinas del Fideicomiso del Bravo Bus, ubicadas al interior del Departamento de Transporte NG Vial Juan Gabriel y Calle Cerraderos de la Colonia San Antonio, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También se pone a disposición de los solicitantes el correo ecobusjuarez2017 arroba gmail punto com para más información. Con información de Pedro de la Paz para Net Información Total Multimedia, Pablo Navarro.